Porque esta empresa ya no es lo mismo desde que murió mi padre. Yo acá me siento como un extraño. No sé cómo funcionan las cosas, nadie me informó de los cambios que hubo en el laboratorio. Incluso algunos empleados ya no me conocen, no saben quién soy. Si era más lejos, cuando hoy llegué, una señorita me dijo, ¿Perdón? ¿Qué desea? Usted hizo de esta empresa un territorio privado. Muy bien. ¿Y vos se lo permitiste? Bárbara. Yo ya no tengo más nada que hacer. Me abro. Arriba de la chitana. Déjate de echar perla. Un amor como el de ustedes no se puede terminar así como así. De otra manera, sería peor. ¿Crees que no me duele? Sé que te duele. Por eso te lo dije. Lo que me hizo fue muy gordo. Vos sabés que yo le perdoné muchísimas cosas, pero esta vez... No. ...yo estaba desarmada porque lo amaba. Y él aprovechó para clavarme el puñal. ¿Tú te das cuenta que me usó? Se quiso quedar con todo. Pero sí renuncio. ¿De qué todo me estás hablando? De un flor de negocio para Acuarel, porque él está en combinación con Laureano. Bueno, para, 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 para. Porque no te aceleres. Yo soy consciente de mi poca capacidad intelectual. No entiendo nada. Pero hay algo que yo sé. Y no sé si decírtelo. No, María. Es de Tomás. No, María. Ya te dije que no quiero ni oír hablar de Tomás. Y mucho menos si es para defenderlo. No me hables de Tomás. Por favor. ¿Qué más queremos? Acuarel va a ser para usted sola. Todo lo que está pasando es genial. Es como... Es como si la suerte estuviera de nuestro lado. Vamos, Renata. ¿Está contenta? ¿Está contenta? No hay nada que me ponga mejor que un negocio bien hecho. Esta empresa va a ser disparada como un cohete a la luna. No vamos para arriba. El futuro es nuestro. Para usted y para mí. Juntos. Así es, abuela. Perla se va. Pero no me preguntes por qué. Porque ni yo ni nadie le supimos preguntar las razones. Ay, nene. ¿Pero por qué la dejaron ir a... Así, sí. Sin saber por qué. Pero nadie se preocupó por ella. No me hagas reír, abuela. Si apenas dijo que se iba, todos nos desplumamos para saber quién ocuparía su carro. Agustina, Ana María, Malvina. Malvina pensaba que Rosalía le iba a proponer como nueva presidenta de Narta. Es más, ya se veía sentadista en el sillón del tío Carlos. Y yo también aporté mi granito de reina. Pero, ¿y Rosalía no dijo nada? ¿Rosalía? No, Rosalía fue la que se llevó el premio. Es más, ahora está trabajando. ¿Qué? Que Rosalía es la nueva presidenta de Narta. ¡Ibotí! ¡Ibotí! Señora, ¿qué? Encárguese del nene. ¿En qué? Que yo tengo que ir urgente a ver a una puñada loca que tengo. Ah, pero me va a escuchar. A ver, Rosalía me va a escuchar. Ya no la soporto más. Es una verdadera. Esa vieja desgraciada, ojalá, no le hubiera errado el día que le disparen. ¡Mamá! ¿Qué demonios tiene que hacer una mujer de su edad frente a la presidencia de la empresa? ¿Eh? Está ciega, papá. En cualquier momento le va a agarrar un ataque. ¿No ves que siempre anda con esos sofocones? ¿Qué fue lo que pasó a cambiar de sillón, papá? Si ella tiene que fuera sola presidenta de la empresa, ¿qué es muy bien? No, mamá, por favor, no hay que preocuparse. Es probable que Nuerda sufra de unos cambios en poco tiempo. ¿Qué, papá? Esto va a estar bien. ¿Qué es muy bien? Es ponerte de mi lado. Me conviene. Yo sé lo que te digo. No vas a tener la presidencia, pero vas a tener cosas mejores. Mira, papá, yo no te gané para que me consueles, sino para que me ayudes a sacar a esa bruja senil de la empresa, ¿está claro? Es que no puedo hacer nada ahora. Yo estoy abocado a Acuareno. Y no puedo arriesgarme a hacer cualquier cosa y perder el domingo. Muy bien. Ni siquiera lo harías por tu hija. Malvinita, por favor, te estoy diciendo que confíes en mí. Confiar un cuerno en vos. Sos una porquería, una porquería. Malvinita. También se fue de Acuareno. Estuvo aquí para cobrarle el porcentaje de acciones que le corresponde, pero además me dijo que no quiere saber más nada con esta empresa. Yo pensé que se había ido de Nerta para pasarse Acuareno. ¿Pero qué sentido tiene entonces haber fotografiado las bases del contrato que firmé con los japoneses si no era para que Acuareno hiciera una contraoferta mejor? Por favor, me dijiste que Laureano no se había soplado el negocio. Sí, pero también te dije que sospechaba que Tomás no había tenido nada que ver. Y Laureano está muy contento con que Tomás haya ido. O sea que alguna vez lo consideró una amenaza. Ahora, en cambio, está relamiéndose la presidencia. Me doy por vencida. No entiendo por qué Tomás hizo lo que hizo. Bueno, Perla, ¿estás segura que fue él? Lamentablemente sí. Tengo las pruebas. Correte. Correte o de un rodillazo hago una tortilla. Se deja acá. Sería capaz de eso y mucho más. Sería capaz de hacer una tortilla con menudo de pollo. O en este caso con menudo de cerdo. Epa, pero ¿qué es eso? O la cocina de la maldita. Ya me hartaste, macho. Déjame pasar. No te voy a dejar pasar hasta que no expliques qué te pasa. ¿Quieres saber qué me pasa? Sí, por supuesto quiero saber qué te pasa. Muy bien, te voy a decir qué me pasa. Me pasa que... Me pasa que no te banco más. ¿Entendés? Me putrid y te me dan náusea. No te quiero ver nunca más en mi vida. Correte, si no querés que te ensucie el traje. No es suyo. ¿Por qué? ¿Expirabas a otra persona? No, no. A nadie, a nadie. Blanca, ¿qué era lo que era por acá? Sí, tengo que hablar con mi cuñada. Todavía está aquí en on. ¿Se enteró? Lo de la presidencia sí, me lo comentó el día. Y a usted se la pasó todo el día leyendo... Tengo que hablar con mi cuñada. Sí, aquí. ¡Lo del pl espacio!